Bajo el puñal del invierno Murió en los campos la tarde Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Rezó en la noche blanca Daniel Lazar pasa el aire Mientras le nacen violines A los alamos del valle Mientras le nacen violines A los alamos del valle Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Salió la luna a rezarle Se emponchan de grises tieblas Los verdes cañaverales Y caminan los caminos Con sus escoltas de azares La noche llena de arpegios La copa de los nogales El tambor de desvelos El tamboril de la luna Cuelga su copla en el aire El tamboril de la luna Cuelga su copla en el aire Salma de la luna Salma de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre Mientras cansada la luna se duerme sobre los valles Mientras cansada la luna se duerme sobre los valles Una luz que brilla en el recuerdo Una voz tenida por los cielos Tus cabellos, cuerdas de guitarra Tu sonrisa, un padre que me abraza Fuerte tu copa, llegan los tiempos Casi tu piedra, un sentimiento Te espero, te espero, te espero aquí cantando Soñando tu sueño, iluminado chango Llegan de nuevo No quiero ser un árbol Gritos lejanos Ay mamá, ay mamá, ay mamá naturaleza Abrieron mis ojos tu esperanza Tu poesía blanca, puño y lanza Seguirás haciendo un nuevo mundo Que andarán en la tierra muy profundo Fuerte tu copa, llegan los tiempos Casi tu piedra, un sentimiento Te espero, te espero, te espero aquí cantando Soñando tu sueño, iluminado chango Así pasaba Aquilarre en el rubro dúo vocal